Te lo estoy hablando es claro, si vuelves vamos a salir de malas. Pues te estás llevando todas las carreras, mi hermano, nosotros también comemos. Hay dos motos porque están esperando ahí en esa fila, hermano. Ante todo es buen servicio. Para la educadora. Ya. Disculpen la demora, le trajo un tintico, oyeron. Ya, compa, como es así. Para bajarle arroz que lo tengo a tiro. Tú qué, estás regalando las carreras. Está bien sabroso, oíste. Está bueno. Lo hizo mi abuela. Ya te llevaste una carrera, vas a venir por otra y después vienes por la otra y por la otra. ¿Y entonces qué? Nosotros no comemos. Necesito pagar el recibo y tú te estás llevando todas las carreras. Tú le viajes con este man, vuelve y te voy a cascar, te lo estoy diciendo. ¿En serio lo vas a esperar a él? Papi, tú no ves la presentación del ballet, camisa, pantalón, zapatito. Y es que yo qué, estoy mal vestido, ¿qué? Uno como que está más presentado. Veo que te está pegando el sol. Sí, papi. Ahí tienes bloqueador, para que te cuide la pierna. Bien, vale. ¿Ah? ¿Hasta bloqueador? Eso, manito, eso es. ¡Mi hermano, otra vez! ¿Y qué? Vengo por cinco más y ya, ahí me voy. Pila que voy, pila que voy, hermanito, colega, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Colega? ¿Quién eres tú? Papi, vengo aquí para la estación, ¿no tienes la planilla para anotarme? ¿Qué planilla, mi hermano? Si no hay ninguna planilla. Tienes que ubicarte y después de nosotros sales tú. Espera que nosotros salgamos, sale el ballet, después salgo yo y después sales tú y ya. Trabaja relajado, sin planilla y sin nada. El cliente decide con quién irse. No tiraste la pierna, aquí no te puedes parquear. Ya parate allá en la esquina que sale bastante carrera o allá del frente de la iglesia. Papi, entre colegas no nos pisamos los cascos, no te muevas en esa. Si el pasajero se quiere ir conmigo, papi, no es problema mío. Papi, va a querer irse contigo, ¿por qué, papi? ¿Por qué? A mí por la presentación que tengo. ¿A la orden? Para la castellana, hermano. Para la castellana, papi, ya te llevo. A la castellana, papi, ya te llevo. Tenemos más de una hora que está aquí. Tengo que cubrir hambre, papi, sí que voy a ir a fan. ¿Tienes hambre? Para todo hay solución. Es primordial el cliente, vea, mi hermano. Ahí está, mi hermano, ¿cómo es así? Almuerzo mientras yo aquí. ¿Y esa carrera qué? ¿Cuánto va a valer? Que le está dando almuerzo a hermano. Estas son las carreras que vale la pena. Ahí está, mi hermano, compa, se va a dejar comprar por eso, venga. Compra el almuerzo, hermano. Hay que tener cliente feliz. Nosotros pasamos aquí y este viene llegando. Mire, que pareciera que es un quinceañero verlo. No, hermano, tenemos más de una hora para que tú vengas con eso. Hermano, coma con esta confianza que yo lo llevo. Si no son las cosas, si se va por aquí tienes que esperar tú. El vale de una hora, yo tengo como 40 minutos aquí. Llegas tú, llévate la carrera y de paso le das una mojarrita. Ay, ya. Llevame a mí, ven, llévame a mí, llévame. Papi, que está buena, ¿qué? No, papi, buen servicio, elegante. Mañana te tengo pollo guisado, a la orden. Tengo una carrera para hablar de eso. Papi, ya te llevo, haz la fila, haz la fila, ya te llevo. ¿Cómo así entonces? Tengo que dejar el sol aquí bien y ****. Ah, el sol. No, papi, aquí tengo una sombrilla, acá, ábrela. Almuerzo y sombrilla, ¿qué falta, qué? Lo primordial son los clientes. A la orden. Foto, para el educador. Haga la fila, ya lo llevo enseguida. ¿Cómo? ¿Esa bolsita qué? La compra. Cálmate, tengo solución para eso, espérate. Papi, aquí tengo un carrito, mételo aquí. Mételo aquí. Sí, compa. Dale, hermanito. Hagan la fila, hagan la fila, hagan la fila. ¿Te las llevas todas? ¿Tienes una seta? ¿Tienes seta? Sí, sí. Ay, 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 hermano, ven acá, jefe, aquí. ¿Qué? Tremendo servicio, yo. Hay dos motos porque están esperando ahí en esa fila, hermano. Mira, qué tremendo servicio, mira. Ante todo es buen servicio, no se desesperen que ya los llevo. Almuerzo, sombrilla y agua, carrito, de todito, ¿qué? Cómprate un gran caribe, mi hermano, y los montas a todos ya. Venga, antes de llevarlo, les voy a repartir un dulcecito. No jodas, que es el servicio bacano, vale. Buena, ¿para dónde vas, chica? Para el pie de la copa. Claro que si haga la fila, ya la llevo. Vente, reina, esta es la moto que sale. Papi, si no has terminado de comer, llevo primero el del carrito, oíste. Llévate esa carrera y no vengas más. Ya te lo estoy hablando, es claro. Si vuelves, vamos a salir de malas. Pues te estás llevando todas las carreras, mi hermano, nosotros también comemos. Ya, compa, demos las otras carreras a nosotros, tú no puedes llevarte de todo. Para el educador así. Ya. Mi hermano, es que ustedes van a esperar que venga el baile, si está. Papi, es que el servicio es elegante, señora, con comelona. Con brilla. La agüita. No, mi hermano, pero es que tú sabes que estamos en la lucha, necesitamos rebuscarnos. Ya terminé la almorzada para mí. ¿Dónde está almorzada? Mi hermano, yo te dije que ya no va a salir de malas. Disculpen la demora, le trajo un tinto, oyeron. Está, compa, ¿cómo es así? Para bajarle arroz que lo tengo a ti. Tú que estás regalando las carreras aquí. Está bien sabroso, oíste. Está bueno. Lo hizo mi abuela. Me parece que es aromática. La verdad, qué bueno si está. Estoy diciendo que te abras acá, mi hermano. Ábrete. Cuando ya te llevaste una carrera, vas a venir por otra, y después vienes por la otra, y por la otra. ¿Y entonces qué? Nosotros no comemos. Necesito pagar el recibo y tú te estás llevando todas las carreras. Tú le viajes con este hermano, vuelve y te voy a cazar, te lo estoy diciendo. Yo te voy a esperar aquí, vuelve. Voy a venir por mis clientes. Yo quiero que tú vengas, ven. Yo quiero que tú vengas, aquí se va a prender la vaina. Pues no, ahora vengas. ¿En serio lo vas a esperar a él? Papi, ¿tú no ves la presentación del baile? Camisa, pantalón, zapatito. ¿Y es que yo qué? ¿Tú me has vestido o qué? Uno como que está más presentado. Yo te voy a responder para no ofenderte, nada más mirarte las chancletas. Mírale el diablo. Uno está presentadito. El moto está así en chancletas, pantalón partido. Ay, mira, mira tú. ¿Cómo andas tú? Ay, yo soy carrera, yo soy cliente. Ay, ya listo. Ay, mi hermanito, ¿y tú qué quieres por la verdad que otra vez volviste? ¿Qué te dije yo a ti? Coge la suave. ¿Te dijiste qué te dije? Coge la suave, compadre. Hasta que te dices. No te pongas en esa, hermano. No te pongas en esa. No, abrete. Ya me tienes a... Ya, te estoy hablando de... Eche, consiguete una prepa. Te dije que te iba a cacar. Te dije que te iba a cacar. Ey, contrólalo, compadre. No te lleves la carrera de la estación porque nos estás poniendo la vaina fulera aquí en la estación. ¿Qué es, hombre? Esas malas. Eso es lo que estás haciendo fulera. Veo que te está pegando el sol. Sí, papi. Ahí tienes bloqueador. Está bien. Para que te cuides la piel. Bien, vale. ¿Ah? ¿Hasta bloqueador? Eso, hermanito, eso es. Hermano, o sea, que te vas a llevar tu otra carrera. Ya llevo a doy con esta carrera. Te vas a llevar otra vez. ¿Qué es? Te estoy diciendo que aquí no te vas a llevar carrera a los bien. Ya vengo, ya vengo. Te estoy diciendo que no te vas a llevar carrera a los serios. Dejate de eso y dejate de eso. Te estoy diciendo que aquí no te vas a llevar carrera a los serios. Ey, 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 ey. ¡Ojo, ojo! Para respetar a la gente de la estación. Por eso respetas y somos colegas. Tú no eres de esta estación para ir para ser colegas. Vámonos, chicas, vamos, vamos. Ya, ya llevo. Otra vez. Ya yo me voy. Ya está en la última. No, papá, si no, así no se puede, hermano. Está en la última. Venga, yo la llevo gratis, venga. Yo la voy a llevar gratis. ¿Por qué? Porque sí. Porque me da la pena esa moto tuya y esta moto es mía. Yo la llevo para gratis para donde sea, vamos. Regala lo que eres tú. Ya no se va a ir contigo. Te has regalado tú. Mira, das almuerzo, da sombrilla, leche, bronceador, le das agüita, carrito. Oye, mi hermano, ¿y qué lo viene a dañar la tabla? Tú regalas. Yo también regalo. Ella está queriendo un buen servicio. Venga, venga. Está bien, hermano, otra vez. ¿Y qué? Vengo por cinco más y ya me voy. ¿Por cinco más? ¿Y tú qué crees que uno no come? Que vienes otra vez a llevarte las carreras. Papá, pero me falta comprar el residuo del gas y ya. No, no, arranca, arranca. Si no quieres que... Nosotros no pagamos nada de eso. Nosotros que no comemos, no pagamos residuo del gas, de luz, de nada, nada. ¿Tú crees que nosotros estamos aquí puesto que de adorno? Ya tienes más de dos horas aquí, te llevaste cinco carreras y otra vez viene el que por cinco más. Papi, cinco más, completarás diez. Ya no te vas a llevarte más ni una carrera. Me voy. Claro, qué hable. Venga, yo qué vas a hacer. Arca, hermano. Ya yo me voy. Ya, yo me voy. Ya, yo me voy. Vamos a hacerlo otra vez, no sé tú, pero yo...